Bueno, han sido muchos años. Estoy cumpliendo 60 años en la televisión y dentro de pocos días cumplo también 60 años de matrimonio. Y así como Lucero tiene su podcast, yo voy a lanzar mi podcast también. O sea, no sé si tú tienes tu podcast también, Manuel. No, podcast no. Acuérdate que yo hablo poco, Mario. O sea, y para hacer un podcast hay que saber hablar y hablar y hablar, que por eso, para eso tenemos a Lucerito, que ella es la que habla, habla, habla. De hecho, como le digo ayer en los shows, por eso la dejé, porque no le para el pico. O entonces, oye, ya, espérate, ya, cómpe.